¿Por qué hasta no competir si no se escucha? En todos los bailes está Bandeando.fm Llegó el momento de volvase Cuando le quiera dedicar la fuerza Con el compa rebelde ¡Cántalo conmigo! ¡Aquí te largaste! ¡Vamos! Me siento sin mi cariño Aunque no quieras Es amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciarme en el renombre Aunque cualquier amor Yo te seguiré queriendo Yo sé que no quieras Todas amaré Que a tu cariño Que yo te ofrezco y amaré No me despecies No es que me vano a pasar ¿Por qué no eres De quien sueñe al morar de mí? ¿Qué daño puedo hacerse con quererte? Si no me quieres Yo no lo aprendo No me despecies No me despecies Que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Tal y como si son mis llaves Si quieres ver que un día Tú me quieras Como yo Conciente estoy mi amor Que nunca me quedas Que nunca me quedas Presumpte el día de hoy, oh, el Señor. ¿Qué es lo que dice? En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, y en el día de hoy, en el día de hoy, un adiós de él, un adiós de él, siempre por mi edad. Aunque claro, si él está todo por mí, solo en dos, tampoco tengo más que sentir, y eso es todo. No te extraño, si él está todo por mí, si él está todo por mí. ¡Eso! 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 ¡Es y que nosBre 69, la canasta Nvena No se Escucha! ¡Eso! ¡Eso! ¡ catching factor 60! Es el show ertique ¡FGenabile! ¡Cobertura mundial! ¡Con identidad mexicana! ¡Bandeando.fm!